Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empieza, es como terminar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. Si el tiempo lo dice todo, y el camino sabrá, la vida no es como empezar. ¡Gracias!